La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Ana Isabel Durán Piña es alcaldesa de San Pedro, nos acompaña vía telefónica. Alcaldesa, buenos días, les saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. ¿Cómo estamos? Buenos días, señor. Para informar a los sanpetrinos y al resto de los laguneros de ¿Cuáles fueron los estragos causados por las lluvias en ese municipio? Bueno, aquí desde el lunes 3 de septiembre hasta el domingo 9 Llovió todos los días, donde se captó prácticamente 229 milímetros Donde fue una inundación de colonias, tejidos Y lamentablemente como nuestras casas, la mayoría de ellas Cerca del 70% son construidas con adobe y techo de madera Pues el agua remoja la pata de ella Y se han caído cerca de 50 casas, se han nascado Y que tenemos que estar bien atentos En haciendo una revisión con personal de petición civil Que yo ya reconozco mucho el compañero Víctor Alordi Que se ha coordinado con los agentes de Coahuila La policía municipal, bomberos, ciudadanos Que han apoyado para poder auxiliar a habitantes Que han tenido la desgracia de perder sus viviendas ¿Cuál es el recuento que se hace de esta desgracia de perder viviendas? Tanto en el sector urbano, pero sobre todo en el sector rural Bueno, la mayor parte ha sido en el sector rural Sí, mira, tenemos Aquí la desgracia es que tenemos más de 100 comunidades rurales Que están distribuidas de manera alejada de la cabecera Y eso nos importa un poquito tener el 100% de todos los daños Más sin embargo, tenemos un recuento Donde la gente de las comunidades viene a hacer un reporte Y podemos llegar hasta allá a hacer el diagnóstico La verdad, la verdad, que hace falta que a nuestro municipio Pues se le apoye con material para construcción Y que nuestra gente pueda levantar sus casas Que se han caído algunas al 100% Yo esto de manera parcial Se ha caído una barra, un techo, una habitación o una de la cocina Pero como te decía, nuestras casas son una mayoría de adobe Con un techo de madera Y pues se daña más con el agua ¿Se abrieron albergues para damnificados? ¿Y cuántos están en ellos? Este, tenemos albergues Pero aquí quiero comentar que la ciudadanía ha preferido irse con parientes Con gente de familiares y no ha ocupado albergues Pero están listos dos Que si llegara otro, pues tiene que ser más fuerte Pues poder ahí atenderlos Ahora, ya hay una solicitud de emergencia para el municipio de Torreón Y para el municipio de Acuña También de Piedras Negras Sin embargo, los diputados locales están pidiendo que se extienda esta emergencia A otros municipios de la comarca lagunera ¿El municipio de San Pedro en concreto requiere un estado de emergencia? Mira, de hecho, sí se requiere Como que te decía, gran parte de la pérdida de asilo de casas Las inundaciones, se han inundado colonias que con motobombas Tenemos que sacar el agua porque en ocasiones ya no tiene salida Entonces yo desde especial el sábado Estuve con el gobernador Le estaba reportando los acontecimientos que estaban pasando También te comento que en este caso el secretario Inocencio Irre Fue que en su momento perdió la atención directa para estar reinformando Sobre todo enviando ciertas colchonetas, ciertos materiales Para apoyar a nuestra gente Yo también reconozco que el diputado local Ayer subió un punto de acuerdo Donde está pidiendo que San Pedro se incluya Y pues creo que si tanto yo como alcaldesa Víctor Comercio Civil y él como diputado Estamos impulsando para que San Pedro se declare Pues una emergencia para que nos llegue recursos Es lo ideal porque San Pedro es un municipio Pues donde la gente, la gran parte de ellos trabaja en campo Y ahorita con las lluvias tampoco ha salido a trabajar Y pues se complica más que aparte de su casa dañada Pues no tiene sustento diario Ahora, ¿cuáles son los ejidos que más se resultaron afectados en San Pedro? Bueno, de hecho La mayoría ha sido dañado Pero por ejemplo, aquí resaltamos San Salvador Sofía de Abajo Reynoso, Angotito, Luciana Progreso, San Lorenzo Concordia, Patrocinio De Rocita, Santelena San Luis de Busa El Miro La mayoría Este, este, les afecta Ellos tienen que tener una inculación que tuvimos que sacar con motobomba Sacar el agua de ciertas calles Porque si se pudiera el paso Y también colonias En especial aquí fueron Lo que viene siendo la Lázaro Cárdenas Este, la Miguel Hidalgo Pablo Nuevo El Chamital Este, entre otras Que tuvimos que como todos no sacar el agua Porque fue tanto el agua que cayó Y pues lamentablemente Otro que tenía un problema Es de que también el renaje Como ya es muy antiguo No tiene la capacidad No es suficiente El que salga Salga el agua Y con esas aguas También hay un virus o caídos Que parece que tapone Y no corre el agua más Toda subidamente ¿Están requiriendo algún tipo de apoyo Para las personas que han resultado afectadas Tanto en las colonias como en los ejidos? Sí, desde el domingo Le enviamos a nuestro gobernador Y este, un oficio Donde le resucitimos Todas las necesidades que captamos Hasta ese día Porque la verdad, la verdad Si hace falta que tanto el gobierno del estado Como la federación Nos apoyen en esta contienda Aparentemente Ahorita no está lloviendo Ya el agua se está resumiendo Pero ahí están los daños Tantas viviendas Y también en este caso Hay que hacer un llamado Al desarrollo rural Porque pues también aquí en nuestro municipio Gran parte es agrícola Y algunos parcelas Están aseguradas Pero otras no Y también tenemos que apoyar A nuestra gente del campo Ana Isabel Durán Piña Alcaldesa de San Pedro Nuestro agradecimiento Por participar aquí en Contextos No, al contrario Gracias por llamarme Y esta cosa a la orden Vuelvemos